Entrar en frío nunca. El calentamiento es súper importante, igual que tu rutina. Yo soy Nalabra González y te voy a enseñar qué hacer y qué no hacer en el pre-entreno. Calienta aproximadamente de 10 a 15 minutos. No calentar no es una opción. Genera movilidad articular en todas tus articulaciones. Que no se te olvide ninguna articulación. Todas son súper importantes. Estos estiramientos no te deben causar dolor. Si esto te duele, comienza poco a poco. Haz movimientos que sean activos. En medio, un poquito abajo y más abajo. Dependiendo la actividad que vas a realizar, trata de centrar tu calentamiento en esos músculos. Por ejemplo, yo voy a surfear, entonces voy a calentar muy bien mis hombros, mis piernas y todo el corpo. Crea una rutina de pre-entrenamiento y estiramientos. Eso se te hará más fácil cuando comiences a entrenar. Te llevará menos tiempo y no se te olvidará ningún movimiento. Esté muy cuidadoso con tu material de entrenamiento. Por ejemplo, escoge muy bien el calzado que vas a utilizar para tu entrenamiento. Recuerda, es muy importante también para tu entrenamiento hidratarte muy bien y consumir alimentos que te aporten nutrientes. Ahora sí, estás lista para entrenar con todos. Sigue Evolution en todas sus redes sociales para más consejos y rutinas. Soy Ana Lara González y recuerden siempre, ¡Suscríbete a la vida! ¡Suscríbete a la vida!